Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Profe John y esta vez les voy a hablar un poquito de lo que es el dominio y el rango de una función logarítmica. Y esto es MadRocks. Van a decir, bueno, pues qué pinche fan de siempre complicar las cosas, ¿no? Teníamos primero las propiedades del logaritmo, agarramos un logaritmo y lo despedazamos en sumas y restas. Ya hasta ahí dijeron, bueno, pues va bien. Después teníamos mucho risote y lo compactábamos en un logaritmo. También aceptable. Después llegaron las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas es despejar X y está dentro del logaritmo si hay que ocupar las propiedades. Hasta ahí está B. Todavía vamos a dar un brinco todavía más allá. ¡Ya, güey! ¡Este pendejo, güey, ya! Y les voy a hablar de cómo sacar el dominio y el rango de una función logarítmica. En este caso hay que ver que lo que es el dominio, el dominio es una función, es todos los posibles valores que puede tomar la función. Es decir, donde la función no se me va a pendejar. Se creó el Instituto Politécnico Nacional ya hace poco más de 40 o 50 décadas. Si se apendeja la función, entonces esos valores los vamos a ir quitando. Y el rango es obtener una función inversa. Ese es la forma para obtener el rango. Otra cosa, el rango son todos los valores posibles que toma la función. Eso si no lo saben, si no lo captaron ahorita, chequense el video. Por ahí está explicado con tacos. Es de los primeros videos. No se ofendan si está muy grabado, muy curero, pero serán mis primeros videos. Todavía no teníamos la suficiente calidad visual. Vamos a empezar con una función. Vamos a llamarle que Y es igual al logaritmo de la raíz de X más 2 entre 2 menos X. Tenemos esta función. Es importante entender que un logaritmo no puede ser negativo ni tampoco puede ser cero. De hecho, la gráfica del logaritmo de cualquier logaritmo de cualquier base pasa por el 1 y es una función que viene cayendo así en chingajo. Bueno, pasa por aquí por el 1 y es una función que no puede tomar valores negativos. ¿Por qué no puede tomar valores negativos? Porque así lo definimos en el video de la exponencial y el logaritmo. En esta parte vemos que el logaritmo de 0 del logaritmo de 1 vale 0 y en esta parte va para abajo. Ese es el logaritmo natural. Y dependiendo ya de los logaritmos que puede recorrer o se puede estar subiendo. Pero eso ya es la misma función nada más que trasladada. Pero la idea está de un logaritmo puro. Lo que tengo que ver aquí es que para que la función no se me apendeje tenemos dos cosas. Dentro del logaritmo tenemos una raíz. Y la raíz, acuérdense que no puede ser negativa tampoco en los números reales. En números imaginarios, números complejos, esta madre sí puede ser negativa. Lo que tengo que ver es que lo que está aquí adentro, lo que está dentro de la raíz, debe de ser positiva. Podría ser 0 y con la raíz y fue. Si no tuviéramos logaritmo, podría ser 0 también porque raíz de 0 es 0 y no tendríamos ningún pedo. Ahora, la cosa está que como tenemos un logaritmo, el logaritmo no puede valer 0. En el 0 realmente tiende a menos infinito. Entonces, en esta parte debe de ser positiva. Y decir que algo sea positiva, estamos hablando de que sea mayor a 0. Es importante entender aquí algo que les voy a decir. Cuando un cociente, cuando una división es mayor a 0, significa que fue algo positivo entre algo positivo. Si es mayor a 0, puede también que sea negativo entre negativo. Reglar este, leyes de los signos. Más entre más y menos entre menos. Si tenemos signos contrarios, más y menos, el cociente va a ser negativo. Entonces, en esta parte vamos a tener dos casos. Primer caso, que los dos sean positivos. Lo ponemos aquí, x más 2 sea mayor a 0 y 2 menos x sea mayor a 0. Estamos hablando de que esto es positivo y positivo. Una división entre los dos que sea positiva. Y tendríamos, si despejamos, que x es mayor a menos 2. Y de acá sería menos x mayor a menos 2. x es menor que 2. Tenemos los dos valores. ¿Cómo se resuelve realmente es una desigualdad? No es ni siquiera cuadrática. También, si le pongo un cuadrado aquí, estamos hablando de una desigualdad cuadrática. Pero, en este ejemplo, vamos a poner el eje de los reales. Ponemos al 0. El primero me dice, buscamos al menos 2 y al 2. Y dice, las x mayores que menos 2 quedarían, paréntesis, mayores a menos 2 son para acá. Y menores a 2 son para acá. La solución, entonces, es la intersección de estas dos partes. Recuerden que era como el capítulo de los Simpsons. De que teníamos que si Barca iba para allá y Lisa para acá, en donde se dieran en la madre, esa iba a ser mi solución. Entonces, en este tendríamos que la solución son las x que están desde menos 2 a 2. Mismo caso, pero voy ahora a agarrar, según número 2, segundo caso, tendríamos que x más 2 menor a 0 y 2 menos x menor a 0. Estamos hablando de que tenemos menos entre menos. Si el de arriba fuera negativo y el de abajo fuera negativo, menos entre menos sería positivo. Lo que tengo que hacer otra vez, resolver, tendríamos que x es menor a menos 2, menos x es menor a menos 2, x es mayor que 2. Volvemos a hacer la raya convex y tendríamos que esto es menos 2 y esto es 2. Dice, las x menores a menos 2 van hacia acá y las x mayores que 2 van hacia allá. Fíjense, en esta parte, una persona se pone de este lado y dice, yo te voy a dar en la madre y me voy a ir para allá. Yo te voy a dar en la madre y me voy a ir para allá. Nada mal están jugando al pendejo, ni siquiera se van a pegar. ¿Sale? Nada más están ahí de mamones. Entonces, en esta parte, no hay una intersección donde los dos realmente choquen. Y aquí no tendríamos, no hay solución en esta casa, en este caso. ¿Por qué no hay solución? Porque no se interceptan. Solamente tenemos en una solución un caso posible para esta desigualdad. Por lo tanto, el dominio, el dominio de la función son las x que están desde menos 2 a 2. Es el caso donde este logaritmo, esto que está aquí adentro, va a ser mayor a 0. Y vamos a considerar que la raíz cuadrada de ese número, vamos a considerar solamente la parte positiva. Si consideramos la raíz más menos, en el menos no vamos a tener siquiera una función. Porque para que la función sea, no puede mandarlo a dos puntos. Si esta es positiva, su raíz va a ser positiva. Y vamos a tener un logaritmo bien definido solamente de menos 2 a 2. Si lo metemos en otro valor, tendríamos raíces negativas y no tendría sentido. Realmente su dominio es muy corto, de menos 2 a 2. Y es solamente donde este logaritmo está bien definido. Vamos ahora a la parte del rango de la función. Para obtener el rango de la función, lo que vamos a hacer es despejar a x. Vamos a obtener lo que se le conoce como la función inversa. Esta función es y, que depende de x. Realmente sería y de x. Solamente que se escribe y, pues porque nos da hueva los matemáticos escribir. Y lo que voy a obtener ahora es, x de y es una función al revés. Entonces, en esta parte, ¿cómo se va a obtener esa función inversa? Pues despejando x de esta función. Lo que voy a hacer entonces es despejar. ¿Cómo se despeja el logaritmo natural? El logaritmo natural se despeja con e a la x. Todo esto, a uso de la notación. Y me quedaría como e a la y es igual, estos dos se anulan mutuamente. Y tendríamos la raíz de x más 2 entre 2 menos x. Ya me chingué al logaritmo. Ahora lo que voy a hacer es despejar a x. La raíz pasa como cuadrado. Y recuerden que el cuadrado e a la y al cuadrado es e a la 2y. Leyes de los exponentes. Otra vez, estamos ocupando cosas que hemos estado trabajando en el curso de álgebra 2. Aquí entonces quedaría como e a la 2y es igual a x más 2 sobre 2 menos x. Y si se te igual, pues debe de estar aquí emparejado. Porque si no, ya saben que no les da mal. Les gusta estar chingando la madre con mis videos. Y ahora, este está dividiendo. Lo vamos a pasar multiplicando. Quedaría e a la 2y por 2 menos x es igual a x más 2. 2 e a la 2y menos x e a la 2y es igual a x más 2. El despeje va a ser todo lo que tiene x para el lado izquierdo. Todo lo que no tiene x al lado derecho. Y tendríamos menos x menos x e a la 2y es igual a 2 menos 2 e a la 2y. ¿Cómo despejo x de aquí? Pues lo como despejo factor común. Otra vez, estamos ocupando factorización. En este ejemplo, hemos ocupado como 10 pinches videos de lo que hemos estado trabajando. Aquí quedaría como menos 1 menos e a la 2y es igual a 2 e a la 2y. Por último, x es igual, ponemos la raya cómics, 2 menos 2 e a la 2y entre menos 1 menos e a la 2y. Y esta realmente es lo que se le conoce como la función inversa de esta que está en color azul. El rango de una función es checar donde se me apendeja mi función inversa. Yo tengo el rango teniendo primero la función inversa y viendo donde se apendeja esta función. Esta función solamente es un cociente. El cociente, una pinche división para que me entiendan. Este cociente solamente se va a apendejar cuando abajo en el denominador tenemos 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Entonces, en esta parte, lo que me preocupa es dividir entre 0. Es decir, cuando menos 1 menos e a la 2y es igual con 0. Ya hay que despejarla. Vamos a ver si eso es posible. Despejándola, tendríamos entonces que menos e a la 2y es igual a 1. e a la 2y es igual a menos 1. Aplicamos de los dos lados logaritmo natural. Logaritmo natural. Aquí lo hacemos un poquito más para acá. Y noten que esta parte, este logaritmo, no es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos logaritmos de números negativos. Por lo tanto, esta nunca va a ser 0. Esta ecuación, que está aquí abajo, nunca va a valer 0. Por lo tanto, que el rango de la función, el rango de la función, son todos los números reales. Porque nunca, no existe un valor donde se me apendeje la función inversa. Y esta es la forma de obtener dominio y rango de un logaritmo, una función logaritmo. Existen otros casos, sí. Existen casos en que no se puede despejar, sí. Existen casos en donde podríamos mejor hacer la gráfica y hacer las rayitas así, en forma horizontal. Y ver en qué parte sí toca. También se puede y eso es el rango. Pero una forma más algebraica es obtener la función inversa, ver dónde se me apendeja y ese es el rango de la función. Como aquí no se me apendeja en ningún punto, entonces son todos los números reales. Bueno, de mi parte ha sido todo. No olviden, hagan los exámenes en línea. Ya nada más nos faltan las aplicaciones de los logaritmos, de lo que son la ley de enfriamiento de Newton. Y quizá hago algún otro ejemplo de aplicaciones de logaritmos. No olviden también, síganos. Ahí están las redes. Yo soy el profe John y esto fue Matt Fawking.